¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues hoy vamos a platicar de la diferencia de carga pública que existe cuando hacemos nuestros papeles aquí a través del ajuste de estatus o cuando tenemos que ir a nuestro país de origen a la entrevista para el proceso consular. Recordando que aquí para los mexicanos la entrevista cuando vamos a arreglar nuestra situación migratoria es en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el consulado de los Estados Unidos. Hay una orden, sí. Hay una regulación que se dice que ya no existe el problema de la carga pública aquí en los Estados Unidos. Es decir, si la persona que está arreglando ha pedido algún beneficio, como son las estampillas, como puede ser la ayuda de renta, como puede ser la ayuda de alimento, como puede ser el tema del Medicare, pues no se considera carga pública, sí. Pero esta regla que dice que no es carga pública fue emitida por el UCIES, que depende del Departamento de Seguridad Nacional y aplica aquí en los Estados Unidos cuando estamos haciendo nuestro proceso de ajuste. ¿Por qué hago ajuste? Porque entré con viso para hoy, porque tengo la protección de la 245-I o porque el peticionario, ya sea cónyuge o hijo, está en las fuerzas, hijo o hija, perdón, están en las fuerzas armadas. Entonces es bien importante que entendamos. Cuando hacemos el ajuste aquí, el proceso recae exclusivamente en el UCIES y ninguna otra autoridad interviene dentro del mismo. Sin embargo, cuando estamos haciendo proceso consular, bueno, primero hacemos la I-130, después hacemos el perdón y básicamente ahí estamos todavía bajo la jurisdicción del UCIES, que depende del Departamento de Seguridad Nacional. Sí, pero una vez que está aprobada la I-130, recuerde que tiene que pedirle al Centro Nacional de Visas que prepare la visa para que nos la manden a Ciudad Juárez, al Consulado de Estados Unidos, para que cuando me den el perdón yo pueda ir allá y pueda ya tener la residencia en México para poder entrar aquí con esa visa y que me den aquí mi tarjeta. Ojo, ahí es donde está el problema, porque a partir de que se manda al Centro Nacional de Visas, el Centro Nacional de Visas como el consulado depende del Departamento de Estado, que es otra autoridad, es como la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el que controla todo el tema diplomático, que es el que controla todo el tema de visas. Entonces, como yo voy por mi visa de residente a la entrevista en Ciudad Juárez, ahí sí me aplican la regla de la carga pública, es decir, si yo utilicé estampillas, ayudas de renta, ayudas de casa, ayudas de alimentos, Medicaid, eso me afecta. Tenga mucho cuidado, platíquelo con quien más confianza le tenga para que tenga mejor y mayor información al respecto. Hasta aquí nuestro comentario de esta semana. Tenga ustedes una excelente tarde, noche, día. Hasta pronto. Gracias.